Desde el pasado sábado fue abierta al público la alberca municipal que se encuentra ubicada en la unidad deportiva de la Colonia Independencia, a donde están acudiendo las personas que desean disfrutar, refrescarse con un buen baño aquí en la alberca. Aquí puede ver a ustedes, a niños, a personas adultas que están gozando de la alberca.